Qué bonito es el otoño. Me encantan sus colores anaranjados. Las calabazas, las setas, los boniatos, la comida calentita, los jerséis, el sonido de la hojarasca al crepitar y las castañas asadas. Bueno, también podéis hacerlas en el microondas. A ver si os pensáis que yo voy a estar con todo el lío de asar castañas. Vamos, hombre, en eso estoy pensando. Puede que no tenga demasiado romanticismo, pero el microondas es el instrumento más rápido y efectivo para cocinar castañas. Y tiene una ventaja importante. Es la mejor forma de quitarles ese pellejillo que se les pega dentro y que no hay manera de quitarlo si las haces al horno o con otros métodos. Como la técnica para cocinar castañas en el microondas es tan requete fácil, además os vamos a dar tres recetas para usarlas después. Lo primero es hacerles un corte a las castañas con un cuchillo de sierra. El corte tiene que ser de lado a lado de la castaña y lo suficientemente profundo como para rasgar esa telilla que la recubre por dentro. Sin cortar la castaña por la mitad, obviamente. Ponemos las castañas en un recipiente apto para microondas. ¿Cuántas? Pues una docena más o menos. Tapamos y al micro. Dos minutos y medio a 800W de potencia. Ya tenemos las castañas cocidas y mirad con qué facilidad salen. Completamente limpias. Las castañas ya se pueden comer así perfectamente, pero como nos gusta complicarnos la vida, vamos a usarlas en una crema de calabaza, en una ensalada y en un postre. ¡Qué otoñal! En esta receta partimos de una crema de calabaza ya hecha. Ay, ay, no sé cómo se hace una crema de calabaza. Pues busca el vídeo de crema de calabaza del comidista y ahí lo encontrarás. Corta las castañas cocidas en láminas finas. Fríelas en aceite de oliva caliente a fuego medio hasta que se doren. Sácalas a un plato con papel de cocina y ponles un poco de sal. Bate yogur o crema fresca con un poco de ralladura de limón y una pizca de sal. Si está muy espeso, diluye con un poco de agua. Sirve la crema de calabaza caliente con un poco de yogur batido por encima, trocitos de castaña frita y un chorrito del aceite de su fritura. Pica las castañas en grueso y rehógalas a fuego suave con mantequilla. Mientras se tuestan, haz una vinagreta mezclando aceite de oliva, vinagre de jerez y sal en un bote. Tápalo y agítalo hasta que emulsione. Alínea las espinacas baby y la rúcula en un bol con un chorro de la vinagreta. Corta la remolacha cocida en trozos y alíñala con el resto de la vinagreta. Monta la ensalada con las espinacas y la rúcula, la remolacha, trocitos de gorgonzola y las castañas por encima. Trocea el chocolate y colócalo en un bol apto para microondas. Derrítelo en intervalos de 30 segundos, removiendo cada vez hasta que esté del todo fundido. Vaña las castañas de una en una en el chocolate con la ayuda de dos tenedores. Colócalas sobre una rejilla para que escurran el sobrante. Añade un poco de sal en escamas por encima y deja que el chocolate se solidifique. Sirve las castañas sobre cacao en polvo y remata con un chorrito de aceite de oliva. Si llegamos al millón de suscriptores en el canal del Comidista, sortearemos esta sartén. Que la usa mucho, ¿eh? Esto vale mucho dinero. Ahora vale 3.000 euros más. Suscríbete al canal, puede ser tuya. Soy tan generoso.